orient es una marca de relojes japonesa perteneciente a la misma matriz de seiko pero orient lo está haciendo muy bien tanto que debería de darle miedo a seiko relojes como el que traigo aquí en esta caja hoy ha sido uno de los relojes que más éxito ha cosechado en el 2021 y que ojo en el 2022 la reedición de ese modelo apunta muy alto si queréis verlo queréis saber de qué reloj se trata no os perdáis este vídeo porque seguro que os va a encantar por cierto es una edición limitada hola muñecos y muñecas de la relojería qué tal cómo estáis bienvenidos a pro watch van vuestro canal de relojes favoritos en youtube bienvenidos a los nuevos seguidores a los nuevos suscriptores nos acercamos vertiginosamente a los 50.000 gracias a todos 50.000 besos y por eso os traigo relojes como el que tengo aquí que seguro que os va a gustar y que no vamos a darle muchas más vueltas se trata de ni más ni menos que el nuevo orient kamatsu ojito a lo que nos propone orient para esta nueva temporada se trata del nuevo kamatsu un reloj que en su versión anterior ha cosechado muchísimos éxitos y no es para menos ya que se trata de un reloj de excelente relación calidad precio orient pretende con este tipo de relojes acercarse a un público muchísimo más joven un público que seguramente conozca la marca porque sus abuelos o padres la llevaban en su muñeca y con este tipo de piezas la verdad que se acerca a todo tipo de públicos tanto joven como de más avanzada edad en la anterior versión este reloj destacaba por sus índices en forma de diente de barracuda así era como lo denominaba orient en este caso el primer cambio que vemos es el modelo circular de los índices esto hace que pierda parte de su personalidad del éxito que ha cosechado este reloj pero sinceramente creo que le sienta muy bien este tipo de índices circulares estos nuevos modelos de kamatsu se caracterizan también por una esfera tipo fumé tenemos diferentes colores negro un azul verdoso precioso un tipo pepsi que ya yo creo que cansa un poquito y este en granate en un rojo orient que se me cae la baba por cierto este es una edición limitada edición limitada a 2000 unidades y en este caso tenemos la 185 pero bueno vamos a darle una vueltecita al reloj nos encontramos con un reloj tipo diver con unas medidas prácticamente perfectas 41.8 milímetros de diámetro 12.8 de grosor y un lactulac de 46.4 la marca nipona sabe lo que le gusta a sus clientes y no arriesga no hace relojes demasiado grandes ni demasiado pequeños un reloj con un tamaño ideal una de las cosas que más llama la atención en los nuevos modelos es el dial tipo fumé degradado un dial que en función del color que tenga siempre empezará en ese color y acabará en los extremos con un tono más oscuro en algunos casos y dependiendo de cómo incida la luz solar casi casi negro en él destaca unas agujas grandes llamativas los nuevos índices circulares y el calendario a las tres calendario que tiene día del mes y de la semana el logo se encuentra aplicado querido y odiado a partes iguales y las palabras orient automatic y en la parte inferior water resistant y 200 metros junto con esas sutiles inscripciones movimiento japonés en este caso el f69 22 otra cosa que llama muchísimo la atención es el lumen seguramente incorpore el mismo que monta seiko pero la marca no lo dice todos sospechamos que si es así ya que luce realmente bien y es muy duradero un lumen con un tono tostado que le da un aspecto aún más retro más vintage a este modelo el bisel en todas sus variantes está construido en aluminio y todas son del color del dial con diferentes tonalidades en este caso vemos un granate un tanto más clarito del 12 al 15 y el mismo color del dial más oscuro en el resto por cierto números que están pintados del mismo color que los índices el tacto del bisel es exquisito excelente creo que orient ha trabajado mucho esto había leído revisiones de biseles que no funcionaban bien en los anteriores kamatsu pero en este caso tengo que decir que funciona con muchísima dulzura no presenta holgura como no voy a ser de otra manera y ahí me he colado pero coincide perfectamente con las 12 que me vuelto a colar ahora sí la caja en esta edición limitada no sé si se aprecia en la imagen no es de acero inoxidable como en el resto de versiones está trabajada con un acabado pvd en un tono cobrizo y la verdad que es muy elegante tono cobrizo a juego con la correa de cuero exquisito que ha incorporado orient en este modelo en la parte inferior la verdad que me esperaba que fuese a estar algo más trabajada viendo que es exactamente igual a los primeros modelos de kamatsu vienen las diferentes inscripciones del reloj viene un grabado a láser con dos delfines y en el caso de la edición limitada pues el número que es ya lo veis limitado a 2000 unidades la corona es un tanto pequeña al igual que en el modelo anterior el tacto es muy bueno y viene protegida con un cubre coronas el calibre un f69 22 de origen japonés fabricante el propio orient es un calibre que trabaja a 3 hercios 21.600 alternancias digamos que es el primo gemelo del nh35 remonte manual parada de segundero y 40 horas de reserva de marcha los orient son famosos por venir muy bien calibrados de fábrica tienen un desfase muy muy pequeñito en este caso este tipo de calibres me dice orient que tienen de menos 15 a más 25 segundos y por supuesto una de las cositas que más famoso ha hecho a este reloj ha sido su cristal de zafiro ya que otros modelos de este rango de precios no lo montaban y orient hasta ahora no se atrevía a montar zafiro en sus relojes de gama media baja por así decirlo os dejo por ahí el enlace de compra de este reloj es un reloj que su precio de venta oficial al público ronda los 400 euros es un reloj carete pero que no tardará en bajar de precio son relojes exquisitamente bien construidos cristal de zafiro y que os va a dar muchísimas alegrías no os cuento más que estoy deseando ponérmelo y salir a pasear con él que hoy luce un solecito espléndido chicos nos vemos en un próximo vídeo espero que os haya gustado darle like y suscribiros chao chao